vayamos ya a la gana y vaya tranquilo aquí es como ya no llenamos y no que no son amigos ustedes y cuáles son las de la loca de la loca la vida es que definitivamente de que quedó más rico el chicharrón de las vistas que el tuyo y le echó mucho una hierba o algo muy fuerte no creo que tiene porque está bien fuerte y con eso no 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 jajajaja jajajaja y luego con que son de la loca con la vida no tiene más fijo el con queso aquí están calientes que le pareció una pupusa para todos el pollo el pollo el pollo el pollo el frijolito quedaron aquí el chiste más la quemó esta dura aquí tienes que ganar más fijo hermano no ah tirarla es que esta pupusa era vieja me echaba pecho en la pupusa ah 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 ya lo que tiene mucha ya va a salir una pupusa loca ya va a salir una pupusa loca también porque están tostaditas al final al final está haciendo por qué es mi casita es riquísima bien gracias me dijo bien gracias yo solí que tiene una de arroz vaya la prueba oficial ya ustedes terminaron ustedes terminaron pasen los ingredientes que les sobraron para allá para la gladi para que termine de echar la pupusa pasen la masa para allá hija de la gladi donde las viejas pupuseras allá está la gladi hay nada que me dijo la gladi cuando le dije yo que por qué estaba sentada ya es hora que la corina y la mexicana trabajen vayan hora de la probada oficial lo que acabamos de probar no era oficiales no era la que estaban quemando y yo así tengo los dedos porque esto tengo re quemado bueno si pues pero tenemos que probar todavía me gustó esta experiencia vaya él me quiere probar ya le dieron creo yo no es olla no tiene que probar las mías las de nosotros ya probó las mías jajajajaja llévalo uno dos tres esa grande vale esa loca ya está ya está ya está ya está necesitas ayuda que grite el ánimo ajá para que quiera yo no sé para mí antes que se pongan más oscuro hagamos la prueba oficial pues una mesa limpia acá donde está más claro vaya bichas de cada equipo bichas de cada equipo preparen dos pupusas con sus curtidos 23 con cada con sus curtidos respectivos pero reina donde que cubrezca aquí pudiéramos lo mejor del día lo mejor del día fue ese partidazo y falta definir bueno se agarraron bonito fue como un clásico si ahorita vamos a los penales como ni una ni otra se quería dejar ganar va tiraba una estrella y esperaban llevarse a uno es que se la huele pero yo creo que la corina le dije ya veniste que es raro va solo en el tiempo de comida a ver a ver como hace para que me hagan un monton de chiboleo de quemada a ver señor se le saluda no se están dejando ni una ni otra la liga salvadoreña falta la liga salvadoreña las pasamos a la final ya perdimos con la liga salvadoreña entonces ahora tiene que esperar el próximo partido el pozo